Todo quedó consignado en el escrito de acusación. ¿Y qué pasó con el reintegro del dinero a las víctimas? Señor juez, en cumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, mis representados, los señores Alvear y Zaragoza, están dispuestos a entregar lo que queda de sus caras. Tengo entendido que la Fiscalía logró un preacuerdo con los imputados. Sí, señor juez, todo quedó consignado en el escrito de acusación. ¿Y qué pasó con el reintegro del dinero a las víctimas? Señor juez, en cumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, mis representados, los señores Alvear y Zaragoza, están dispuestos a entregar lo que queda de sus caras. Tengo entendido que la Fiscalía logró un preacuerdo con los imputados. Sí, señor juez, todo quedó consignado en el escrito de acusación. ¿Y qué pasó con el reintegro del dinero a las víctimas? Señor juez, en cumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, mis representados, los señores Alvear y Zaragoza, están dispuestos a entregar lo que queda de sus caras. Tengo entendido que la Fiscalía logró un preacuerdo con los imputados. Sí, señor juez, todo quedó consignado en el escrito de acusación. ¿Y qué pasó con el reintegro del dinero a las víctimas? Señor juez, en cumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, mis representados, los señores Alvear y Zaragoza, están dispuestos a entregar lo que queda de sus caras. Tengo entendido que la Fiscalía logró un preacuerdo con los imputados. Sí, señor juez, todo quedó consignado en el escrito de acusación. ¿Y qué pasó con el reintegro del dinero a las víctimas? Señor juez, en cumplimiento del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, mis representados, los señores Alvear y Zaragoza, están dispuestos a entregar lo que queda de sus caras. Feliz martes y bienvenidos a este Facebook y YouTube Live. Es un espacio donde ustedes pueden contactar a sus actores más queridos, a los que ven siempre en las noches del canal RCN, porque hoy precisamente tenemos a un actor muy invitado, muy especial, él es Juan David Agudelo, quien está en la Ley del Corazón 2, novela que ustedes pueden ver todas las noches en el canal RCN, y interpreta además a Mateo Zaragoza. Bienvenidos. Sí, ese soy yo, efectivamente soy yo, y efectivamente interpreto a Mateo Zaragoza. Qué chévere estar acá, nunca había hecho un Facebook Live y un YouTube Live, ¿también por YouTube estamos? Sí, claro que sí, es un Facebook Live y un YouTube Live. Conectamos, conectamos por todos lados. Exacto, y la idea es que ustedes por supuesto puedan enviarle los comentarios, las preguntas que tengan de la Ley del Corazón, porque esa es la idea, que ustedes puedan interactuar con Juan David. Pregunten lo que quieran, excepto de Mateo Zaragoza, no importa, pregunten lo que quieran. Bueno, pero entonces antes de entrar precisamente con el tema de Mateo, yo sí quiero, no sé, me imagino que todos los que están conectados a esta hora, te siguen en Instagram y se han dado cuenta del amor, el amor que tú le tienes a los gatos. Yo quiero que nos cuentes sobre eso, cómo es esta cosa de los gatos, el amor, todo lo que encierra este mundo. Bueno, para los que no me conocen, yo aparte de ser actor, soy diseñador industrial, y para los que sí me conocen, pues ya lo saben. Entonces, las personas que me siguen en las redes sociales, sobre todo en Gatificando, saben de qué se trata este mundo felino en el cual yo estoy metido desde hace varios años. Resulta que, aparte de la actuación, también ejerzo mi profesión de diseñador industrial y tengo una empresa que se dedica al diseño y a la fabricación de espacios para gatos, en los cuales gatificamos ambientes. ¿Qué es gatificar? Simplemente es adaptar espacios para que los gatos tengan su propio territorio y los humanos tengan sus muebles protegidos, sin aruñones, sin cortinas rasgadas, sin las camas rasgadas, sin sofás rasgados. Entonces, eso es lo que hacemos. Le ayudamos a las personas a entender a sus gatos y creamos territorios para que humanos y felinos convivan en armonía y en paz, en un ambiente bonito y agradable. ¿Hace cuánto inició este proyecto? Gatificando inició como un hobby hace seis años. Yo tuve una gata que se llama Miau. Si me estás viendo, Miau, te mando muchas saludes. Y resulta que vivía en un apartamento muy pequeño y la pobre yo la miraba, intentar como mirar por la ventana y medio tomar algo de aire. Yo decía, hombre, no, es que eso no puede ser la vida de un gato. Un gato tiene que escalar, tiene que saltar. Y le creé unas repisas, hice unas cosas por donde podía subirse y me picó el bichito del gato porque yo nunca había tenido mascota en la vida. En la vida, yo siempre, pues nunca tuve la oportunidad de tener mascotas, pero del gato empecé a aprender muchísimas cosas y de mi gata en especial empecé a aprender lo que es vivir el día al día, la desaprensión de las cosas materiales y poder aceptar las cosas como son. Porque los gatos son muy locos, son muy gatos, son muy ellos. Son muy independientes. Son muy independientes, bueno, a veces, ¿no? Porque es que a veces sí se le pegan a uno porque también son muy cariñosos, pero sí son independientes en su forma de ser y en sus necesidades básicas. Y después, pues, adopté a otra gata y decidí meterme en este mundo donde me gustaba, me gusta mucho el diseño y me gusta crear y me gusta el mobiliario. Me encantan los muebles y decidí hacer muebles para gatos y para humanos. Entonces, también no solamente, digamos, no solo hacemos repisas y postes escaladores y casitas de gato. También fusionamos lo que es el mobiliario humano y felino. Entonces, por ejemplo, hacemos bibliotecas donde el humano pueda tener su colección de discos, sus libros, sus cosas, sin que los gatos estén tumbando porque, o sea, un gato es algo bonito y uno no puede tener nada bonito con los gatos. Sí. Entonces, por las bibliotecas pueden pasar los gatos por encima para que la gente, entonces, lo primero que hace una persona cuando tiene un gato es comprar una cama. Ay, es que el gato no usa la cama. Es que creamos muebles, por ejemplo, mesas de noche, mesas de sala donde también son guaridas, donde el gato cuando se le dé la gana, que es que las cosas las usa el gato cuando se le dé la gana, puede usarlas, pero siempre va a ser una mesa accesible y bonita para el ser humano. ¿Por qué gatos y no perros? Pues porque los perros son muy diferentes de los gatos. Los perros no necesitan mucho. Los perros necesitan una pelota, un hueso y un plato de comida. Y la emoción y la aceptación del humano, ¿no? Porque lo único que hacen los perros, los perros todo lo que hacen es para que el humano los acepte. La relación entre humano y perro es, la impronta emocional del perro es hacia el humano, es hacia el cariño y hacia la aprobación del humano. Eres un buen chico, ¿quién es un buen chico? ¿Quién es una cosa hermosa y un buen chico? Y el perro, uf, uf, yo, 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 ¿sabes? El gato no. La impronta emocional del gato es hacia el espacio, hacia el territorio. Y está comprobado científicamente que los gatos nos ven a nosotros como una versión de ellos mismos, pero más grande, es decir, nos ven como otro gato. Por eso es que los gatos nos tratan como si fuéramos otro gato. Se sientan con nosotros, comen con nosotros, se acuestan con nosotros y esa relación es totalmente diferente. Y pues por el espacio en que vivía yo empecé a tener un gato y pues nos quedamos con un gato y descubrí el mundo de los gatos, me enamoré de este maravilloso mundo de los gatos. Y sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo leyendo, porque hay mucha información que le falta a la gente que no entiende por qué el gato hace tal o tal cosa y claro, muchos gaticos terminan en la calle porque son incomprendidos, porque yo creo que no hay un mal comportamiento animal. Creo que hay un comportamiento animal, pero está mal canalizado, porque es natural para un gato escalar, es natural para un gato aruñar. Entonces, ¿qué queremos? Que escale en sus muebles, que aruñe sus rascadores y nosotros les ayudamos a la gente a hacer que los gatos hagan lo que quieren que hagan en sus muebles de gatos. ¿En dónde pueden encontrar todas estas personas amantes de los gatos a Gatificando, precisamente? Bueno, pues en todas las redes sociales estamos como arroba gatificando, en Instagram, en Facebook estamos como gatificando. Ustedes ponen Gatificando en Google y aparece en nuestra página web gatificando.com y todas nuestras redes, Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar. Ahí están mis contactos, ahí está mi teléfono, pueden escribirme por WhatsApp, pueden enviarme sus dudas a contacto arroba gatificando.com, pueden escribirnos en la página, siempre hay una interacción constante con nuestros clientes, porque la idea es ayudar a todas las personas que tengan gatos a entender a sus felinos. Bueno, y ya saben entonces, para todas estas personas que son, mejor dicho, amantes de los gatos, ¿no? Bueno, yo sí quiero que entremos en materia. Bueno, entrego. Ahora sí, ahora sí a lo que vinimos. La ley del corazón 2. Listo. ¿Quién es Mateo? Mateo Zaragoza. Bueno, Mateo Zaragoza es un tipo de lo más buena gente que hay, es un tipo cariñoso, sensible, sincero, honesto, amable, querido, que nunca ha hecho mal en su vida, que siempre se porta bien y que no le debe nada a nadie, que todo el mundo habla bien de él. ¿Será? Ah, pues yo no sé cómo lo vea la gente, a mí me preguntan quién es Mateo y yo, pa, 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 ese es Mateo, si me entiendes. ¿Será? ¿Cómo crees? Ese para mí es el personaje. No, yo no lo creo. Claro, claro que sí. ¿Será? Claro. Por lo que hemos visto. Es que esa es la cuestión con los personajes malos, que es que la gente dice, ay, es que es más malo, pero una persona que hace cosas malas, para él no, no, si sabe que de pronto está haciendo cosas malas, pero para él no está mal, para él de pronto es normal, para él de pronto no tiene la conciencia, no tiene la sensibilidad, no tiene la empatía de ponerse en los zapatos de los demás al cual uno le hace daño, porque cuando tú le haces daño a alguien, puede ser a herede o por omisión, pero pues simplemente, pues si el tipo quiere hacer negocios y se tuvo una plata y dijo, pues yo qué embarrada, yo qué culpa tengo que el otro haya perdido su plata, pues para el tipo no está mal, ¿qué hacemos? Juan David, ¿cómo ve a Mateo? Pues yo lo veo, yo lo veo súper guapo, sobre todo, el tipo tiene una pinta increíble, yo lo veo bien puesto, siempre en su lugar. No, pero hablando en serio, o sea, hablando en serio, las cualidades y los defectos de Mateo, es decir, nosotros hemos visto que no, que su modo de actuar no es el más adecuado. Las cualidades las tiene todas, o sea, ya lo dije desde el principio, el tipo es lo más maravilloso que le ha sucedido a este planeta, pero hablando en serio, a ver, lo que pasa es que Mateo es un joven, todavía es joven, que simplemente nació en una familia de negociantes que fue inculcado de cierta forma, que no es que haya nacido malo y de pronto no toda su vida fue malo, simplemente se crió en un contexto donde lo más importante era la ambición y el consumismo y pasar por encima de los demás para satisfacer sus propios deseos. Entonces, por eso de pronto yo digo que para él es normal lo que está sucediendo, para él es normal, pues es un poco trágico que esté en la cárcel y debe ser traumatizante para cualquier persona, ser privado de libertad, aunque Mateo la pasa como bien, porque yo vi que el man tenía whiskycito y tenía su traguito y se servía un whisky, uno en la cárcel, si bien es un whisky, yo no creo que eso sea, pero sí, yo creo que los defectos de Mateo y las cualidades, pues pueden ser las de cualquier persona, que uno puede tener defectos como ser ambicioso y de pronto ser egoísta también, el problema es a qué nivel y en qué intensidad y bajo, después de, uno cuando digamos, todos somos egoístas en cierto aspecto, todos somos envidiosos, de pronto todos somos ambiciosos, pero todo el mundo tiene un límite, porque pues yo no soy capaz de quitarle algo a alguien porque me voy a sentir mal, a lo mejor él no, entonces no sé de pronto los límites de Mateo Zaragoza donde estén, pero pues yo creo que es como una persona normal, que nació en un contexto y fue criado erróneamente porque de pronto hubiera podido ser un tipo genial. ¿Cómo ha sido la construcción del personaje? ¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Mateo? Pues la construcción del personaje, pues vi mucho noticiero, ahí es que ahí uno se inspira en todos esos, la gente mala que hay por ahí, eso es lo principal, claro, es que ahí uno puede ver de todo, sí, porque pues es una copia de lo que sucede en el país. Así es, en la sociedad. Vale, y pues, ¿cuál fue la otra pregunta? La construcción. Bueno, pues lo primero es empezar de a poquitos y con una base firme y sólida, porque lo primero cuando uno construye algo es la base, ¿sí? Entonces si uno tiene una base sólida, pues lo de arriba para eso se tiene solito, pero realmente lo complicado de los personajes malos es no parecer malo, parecer una persona natural, entonces eso es lo difícil, porque ¡ah, qué malo soy! ¡Ay, sí, te voy a hacer daño! Es el cliché, entonces realmente lo complicado aquí fue tratar de salir del cliché, asumirlo como simplemente otro reto autoral más en el cual tienes que cumplir con un perfil y unas expectativas de un personaje que yo, por ejemplo, yo lo veía, yo no quería que fuera el malvado del asunto, que fuera natural para él hacer cosas malas, pero para él como si estuvieran bien, que no se le notara. Y también lo que más sí se me dificultó en esto, y lo tengo que aceptar, es el lenguaje de abogado, ¿no? Que es que yo creo que todos hemos pasado por esto, excepto los de la ley del corazón 1, que son humanos, los deben tener clarísimo, pero los que entramos a estas alturas del proyecto, era un poco difícil acoplarse a ese lenguaje de abogado y también entrar a una línea donde todo el mundo tenía el personaje clarísimo quién era, entonces era como subirse a un tren andando, corra ahí, espérese a agarrarse a ver, para lograr coger el ritmo que tenían, ¿no? Que es que ya la tenían clara ahí, y eso fue yo creo que lo más complicado para mí. Bueno, vamos a leer comentarios hasta ahora que nos llegan. Pero solo los malos. Bueno, no, solo hay comentarios buenos. ¿Solo buenos? Ay, muchas gracias, es que la gente, son muy generosos, son muy generosos, muchas gracias. Y más allá de los comentarios buenos, son esas caritas enamoradas. ¿Ah, sí? ¿Caritas de corazoncitos? Sí, sí, Carol Ortiz, te manda una carita enamorada. Ay, pues muchas gracias. Felipe Talentino, saludos desde Monterrey, México, me encantan los gatos, imagínate. ¿A poco? ¿A poco? Pues qué, qué onda, güey. Carol, Carol Ortiz también nos dice que ama a los gatos. Es que mucha gente ama a los gatos, fíjense que el 95% de mis clientes me dicen, no, es que a mí no me gustaban los gatos, hasta que tuve uno. Y los gatos, aunque la gente dice que son independientes, y no, que por su lado, que uno va a dormir y entonces el gato encima de uno va a comer y el gato, miau. Y se la pasan y dicen, bueno, y son muy cariñosos, los gatos pueden ser muy cariñosos y muy queridos, y por lo menos los míos sí quieren, bueno, algunos quieren muchas caricias. ¿Miau cuántos años tiene? Miau tiene en estos momentos siete años, o sea, ella es una señora grande, en términos humanos es como si tuviera unos cincuenta. Ella es amargada, amargada, odia a los demás, ella dice solamente con Juan David, solamente con Juan David. ¿Se los hace? Sí, claro, claro, porque entonces me he acosado a ver televisión, sobre todo los de lunes a viernes, que me siento en mi sala a las nueve de la noche a ver la ley del corazón 2, ella se sienta en mis piernas y el otro de pronto pasa por el lado y empieza. Parece una ambulancia, ¿no? Y sí se pone celosa con los demás gaticos. Bueno, Doris María, saludos desde Río Hacha, Guajira. Ah, pues, oye, qué bonito es la Guajira. Yo tengo unas ganas de ir a la Guajira, pero pues me da miedo que me cambien por un par de cabras. Entonces, no, mentiras, pero sí me quiero ir, porque me han dicho que es fabuloso, y es muy bonito, y yo no soy muy playero, porque es que yo, como soy tan blanco, a mí me da miedo el sol. Sí, yo no sé qué, a mí también me pasa lo mismo. Sí, quedo rojo, 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 pero sí quiero ir. Yo tengo planeado ir a la Guajira en algún momento, güey madre. Allá nos vemos, Doris. Bueno, Doris también dice, me late que tú eres el papá del hijo de Lucía, si está embarazada. Ve que no suena. Ay, Dios mío. Ah, le puso picante. No me imaginan, me imaginan, toca ver, toca ver qué tal que de pronto le haya hecho la visita conyugal a Mateo en la cárcel. ¡Ay, Dios! Ay, 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 por eso es que no se tienen que despegar de la ley del corazón 2, ¿no? ¿Qué tal eso? Uy, eso sería la tapa, este tipo se nos muere. Digo, Pablo, ¿no? Porque yo a mí me da igual. Cheryl, claro, Cheryl Parra nos dice, ¿qué nos espera con Mateo y Lucía? Pues con Mateo y Lucía, yo no sé, yo le dije, pues, yo, es que estas vainas deben entrar en personaje. Pues, claramente. Nótese que está muy mentida en el personaje. Eso está bien, eso está bien, claro. No, porque yo todavía no estoy trabajando. Pero claramente, recordarán la escena cuando Lucía fue a visitar a Mateo, que Mateo le dijo como, bueno, ¿y qué? Y yo puedo salir adelante, pero con tu ayuda, ¿no? Como, venga, déme otra oportunidad. Por lo menos, podemos ser amigos, ¿sabes? Lo típico de la ex de... Sí. Pero seamos amigos. Como para uno volver a retomar el camino y volver ahí otra vez a clavar ahí la estocada. Pero a lo mejor Mateo, Mateo sí la amaba. Es que fue madre, eso es de humanos. Es de humanos equivocarse, es de humanos meter la pata. Y Mateo la amaba y yo creo que la sigue amando y sigue viendo en ella una mujer hermosa y preciosa porque Mateo se enamoró de Lucía. Y yo creo que si Mateo sí es capaz de volver con Lucía, sí, Lucía le da la oportunidad. Habrá que esperar, entonces, a ver. Carolina Santa Cruz, ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte? Pues, bueno, es que mira, Carolina, a ver. ¿Qué pasa? Las redes sociales propias mías, las que yo manejo, yo tengo Twitter. Entonces, en Twitter me puedes seguir en arroba jdagudelo, ¿vale? Ahí es donde yo personalmente ahí suelto todo lo que se me pasa por la mente, sin filtros, tonterías, memes, etc. En gatificando, en arroba gatificando en Instagram y en Facebook, todo eso es, yo no las manejo tanto, pero yo estoy súper pendiente y monto videos de mis gatos y muchas veces también en Instagram TV, en arroba gatificando, hacemos Instagram de cosas y de temas de gatos. Pero, pues, sobre todo, mías personales, personales, así propias, jdagudelo en Twitter y, pues, arroba gatificando en Facebook e Instagram. Bueno, cuéntanos cómo fue la relación con el elenco, ¿cómo se vieron esos días de grabación? Pues, yo no los conocía personalmente, entonces, pues, obviamente todo el mundo llegaba, ay, se saludaba, qué tal, qué tal, qué tal, y yo, pues, caí calladito porque, pues, no conocía a nadie, no podía entrar así. Lo normal de cuando uno es nuevo en un lugar. Sí, claro, el nuevón, el nuevón. Pero, pues, lentamente fui, compré empanadas, repartí empanadas y desde ese día, pues, todos fueron muy queridos conmigo. Sí, para ser amigos, compré empanadas. Sí, la empanada, el amor por la empanada es mundial, muchachos. Pero no, todos son muy queridos. Huguito Hugo, que es mi papá, es muy querido y todo el mundo es muy amable. Lástimosamente, no conozco a todos porque solamente, pues, cuando estuvimos grabando, solamente me pude conocer con los que estamos en el círculo del fondo Platinum. Todavía no he conocido las oficinas, por ejemplo, me falta conocer las oficinas, de pronto que inviten a Mateo por allá a ver qué tal que Mateo se aparezca por allá en las oficinas a llevarle flores o algo. Ah, no es cierto que está en la cárcel. Lástima. Sí, pero no, con los actores me fue muy bien, igual es que la camaradería entre actores siempre es muy chévere y el elenco. No, pues, todos son muy queridos. Es, joder, madre, qué vaina para ser tan queridos. Me encantaría decir que hay alguien antipático, pero es que no, no, no hay nadie, nadie. Bueno, ya entrando más en tus gustos, ¿qué te gusta más? ¿El cine, la televisión, el teatro? ¿Para hacer o para ver? Para hacer. Para hacer, para hacer. Pues no, es que de todo, lo que pasa es que a mí me gusta es crear. Entonces, como creativo, porque toda la vida he estado en esa rama de la creación. Me gusta es crear y hacer cosas de la nada que después tengan una carga emocional en alguna persona. Y es muy curioso porque lo mismo pasa en el diseño, por ejemplo, en el diseño industrial, cuando uno crea un objeto, creas algo de la nada, lo transformas en algo que alguien se emociona al verlo, que lo usa y que le imprime una carga emocional. Y es lo mismo que pasa con los personajes en la televisión, en el cine y en el teatro. Entonces, pues yo no podría escoger ninguna. Depende de cómo me levanto en la mañana. ¿Sabes? Del mood que uno tenga. Como, oye, hoy, 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 hoy voy a hacer cine. Y hago cine. ¿Y cuál te parece más chévere para hacer? Pues es que, a ver, todos tienen su magia. Porque entonces, por ejemplo, esa, 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 ¿cómo se llama cuando uno le da adrenalina? Esa adrenalina que te da el teatro cuando vas a salir y, we madre, y es tu primera función. Como esos nervios, ¿no? Sí, claro. Es súper chévere. Por ejemplo, la inmediatez y rapidez con la cual se produce en la televisión, porque realmente toca hacer muchas cosas en muy poco tiempo, también me parece chévere porque es un reto de, como sale, salió prácticamente. Entonces, toca llegar con todo muy claro. Y, por ejemplo, lo del cine me gusta, ese ritmo en el cual uno puede tener, para trabajar una escena, que de pronto en televisión uno graba 15 escenas en un día, en cine se graban dos, y puede tomar decisiones, y puede ver detalles, y puede volverlo a hacer, y puede de pronto saborear mucho más esos matices de los personajes. Bueno, devolvámonos al personaje de Mateo Zaragoza y revivamos una de las escenas en donde aparece este aclamado personaje. Veámoslo, pues. Veámoslo a ver, entonces. El juicio del juez nos va a demorar un poco nuestros asuntos, pero eso no quiere decir que el caso está perdido. Sí, realmente, para ganar tenemos tiempo más que suficiente. Tiempo que beneficia sus honorarios. Un momento, un momento. Yo les prometí a ustedes que iban a tener un juicio rápido, y cumplí el cambio del juez. Eso es algo que se me sale de las manos. Y nuestra plata también, doctor. Porque nosotros le estamos pagando una millonada, pero por resultados. Señores, acá lo importante es no perder el norte, el objetivo principal. A todos nos conviene que las cosas salgan bien. Y es por eso que el doctor Olarte y yo les tenemos esta propuesta para enderezar las cosas. ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Esos son las declaraciones de las partes y los testimonios. Eso fue lo que mandamos a la fiscalía para negociar. A mí me parece una perdedera de tiempo volver sobre lo que ya no sirve. Vamos a hacer algo complicado, pero que puede ser muy efectivo. Yo necesito que ustedes se aprendan de memoria todas estas declaraciones que tiene la justicia. ¿De acuerdo? Porque tenemos que encontrar a alguien que vamos a hundir para poder salvar a los otros. Bueno, y ahí teníamos a Mateo. Yo sí quiero que nos cuentes. ¿Qué es lo que más recuerdas de esta escena? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo se vivió? Pues, a ver, es que yo no es que yo así me acuerde perfectamente las emociones y los sentimientos. Es de las primeras escenas que grabé. Es más, creo que fue, aquí entre nos, fue mi primer día de grabación. Y fue el primer contacto que tuve con los demás actores. Entonces, pues sí estaba un poco nervioso porque no sabía cómo era el tono de la situación entre ellos, entre yo, entre las relaciones. Porque ahí, pues, pareciera que ya lleváramos cuatro o cinco meses hablando. ¿Qué es? Es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? A ver, de eso se trata. Pero entonces sí me ponía un poco nervioso. Y, claro, yo tenía que estar emberracado porque es que a mí me dijeron que el juicio iba a durar nada. Cortico. Y de pronto este tipo, no, que cambiaron el juez, que esto, que aquello. Pero fue muy divertido, sobre todo, pues, porque es muy divertido actuar. Entonces, yo lo disfruto mucho realmente. Y, por ejemplo, conocer a Jorge Cabo. Jorge Cabo, pues, que es uno de las eminencias aquí de la actuación. Que es un berraco y trabajar con él. A mí se me pone un poco nervioso porque trabajar, siempre hay que procurar trabajar con alguien que es mejor que uno, ¿vale? Porque es la única forma de aprender. Viendo a los demás y aprendiendo a los demás y aprendiendo a los grandes maestros. Pero sí, fue muy emocionante. Yo le tengo mucho cariño. Es que a mí se me olvidan las cosas. Pero cuando veo esas escenas y lo veo todo eso, me da como nostalgia y me da cariño. Y hay veces que a uno le encantaría como volver a vivir las cosas. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. ¿Pero cómo así? Sí, ya. ¿Pero por qué? Ay, esto es corto pero sustancioso. ¿Pero por qué? Fue esta hermosa charla. Así que, bueno, antes de despedirnos, yo sí quiero que, por favor, invites a todos estos seguidores en este Facebook y YouTube Live a que no se pierdan La Ley del Corazón 2. A ver qué pasa con Mateo y con Lucía. Pues a toda la gente que está conectada ahorita en YouTube Live y Facebook Live, que se conecte. Porque vea, les voy a explicar una vaina. Si ustedes ya se vieron La Ley del Corazón 1, perfecto, la tienen hecha, la tienen clara. Y si no se la vieron, como es mi caso, créanme que es una novela de esas que atrapan fresquitas, con buenas actuaciones, que no es como una trama eterna donde María Rosa entonces se casa durante 40 años. No, y tiene muchas historias intermedias y tiene muchos casos y entre los abogados pasan muchas cosas. Y queremos saber qué pasa con el fondo Platinum, queremos saber de quién es el hijo de Lucía. Si es que está embarazada, ¿no? Por favor. Así que nos vemos todos los días de lunes a viernes por el canal RCN a las 9 de la noche en La Ley del Corazón 2. Bueno, y ustedes muchísimas gracias por conectarse. Ya saben, pueden verla efectivamente en las noches del canal RCN. Y si se pierden algún capítulo, no se olviden de visitar la página web del canal RCN, porque ahí también subimos todos los capítulos para que ustedes no tengan chance de perderse ninguno de estos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, chao. El juicio del juez nos va a demorar un poco nuestros asuntos, pero eso no quiere decir que el caso está perdido. Realmente, para ganar tenemos tiempo más que suficiente. Tiempo que beneficia sus honorarios. Un momento, un momento. Yo les prometí a ustedes que iban a tener un juicio rápido y cumplí. El cambio del juez, eso es algo que se me sale de las manos. Y nuestra plata también, doctor. Porque nosotros le estamos pagando una millonada, pero por resultados. Señores, acá lo importante es no perder el norte, el objetivo principal. A todos nos conviene que las cosas salgan bien. Y es por eso que el doctor Olarte y yo les tenemos esta propuesta para enderezar las cosas. ¿Cómo así? ¿Esto qué es? Esos son las declaraciones de las partes y los testimonios. Eso fue lo que mandamos a la fiscalía para negociar. A mí me parece una perdedera de tiempo volver sobre lo que ya no sirve.